Nueva entrega del FAE a escuelas. Además, se diagramaron actividades y proyectos educativos. Sí, exactamente. Hoy hicimos entrega de cerca de un millón y medio de pesos para obras en diferentes establecimientos. Llevamos 55 millones ya desde el inicio de la gestión en cuanto a aporte del FAE. Y se tocaron varios temas. Uno muy importante y el primero que tocamos en el día de hoy, tuvimos la presencia del doctor Faleroni, que es del Comité Médico Asesor y de la gente del hospital que está a cargo de la vacunación, de Verónica Cartón puntualmente, una de ellas que está a cargo del operativo, para tratar de concientizar a los directivos de las escuelas para que nos ayuden a difundir esta posibilidad que tienen hoy los jóvenes de inscribirse para vacunarse. Necesitamos que los chicos se inscriban. Como no es obligatorio, es una cuestión adoptativa, vamos a estar haciendo, y ya iniciamos, de hecho, una campaña invitando a los jóvenes a que se sumen a esta campaña inscribiéndose, porque creo que la salida de esta pandemia también va a depender en mucha medida, en una gran medida, de que todos los chicos se puedan vacunar y terminemos con la circulación del virus. Así que, en ese sentido, vamos a coordinar presencia, inclusive nuestra y de chicos jóvenes que hayan sido vacunados a los distintos establecimientos educativos, para que nos ayuden a difundir y a tratar de charlar con cada uno de los chicos en las escuelas, para invitarlos a que se inscriban para vacunarse. Aquí estuvimos explicándoles o contándoles un poquito también a los directivos sobre las distintas actividades que tienen que ver con lo educativo, invitaciones a distintos concursos y eventos que se van a ir dando en la medida que vayan pasando los meses. Queremos aprovechar, por supuesto, cada una de las circunstancias para llevarles mayor conocimiento o todo el apoyo que podamos tener hacia los establecimientos educativos. Así que, en ese marco, los invitamos a participar de los Juegos Provinciales, también los invitamos en un proyecto que se va a dar dentro de poco, que tiene que ver con la lectura, con la feria del libro y otras actividades que vamos a ir programando en conjunto con todos ellos. Los aportes de FAE son permanentes. Nosotros también tenemos un FAE en camino hasta la obra en la Escuela San Martín. Están haciendo la rampa de acceso al establecimiento, la obra completa con el acompañamiento municipal. Además, está a decir que siempre están presentes en forma incondicional e inmediata ante las urgencias. Nosotros tenemos dos seres a cargo, el número 377 y el 377, fueron los dos seres que fueron víctimas de hechos delictivos. Y en el momento que los llamamos, al instante, estaban al pie del cañón ayudando y reparando todos los daños que hicieron. En el 377 reforzaron todas las rejas, arreglaron las puertas, un montón de trabajos que fueron de inmediato para brindar seguridad. Y en el 370, en las Campos Las Vascas, también asistieron de inmediato al día siguiente, tomaron las medidas, hicieron 11 o 12 rejas, puertas, ventanas, ingresos de la escuela. Pusieron una puerta nueva que ya tenían comprada, otra ventana, trabajo en la venidería, herrería. Así que, además, está a decir que el agradecimiento es permanente porque cuando uno necesita, siempre están presentes en el momento indicado. ¡Gracias!